Quiero cantarle los dos ojos, dale, dale Quiero decirles más grandes que así no me besas, me muero Mi pensamiento, mi vida y todo mi ser son bellas El amor del que más quiero y no da mi estrella Acércate más a mí y dame un beso de amor Quiero decirles que un brazo y mando tus amores Acércate más a mí y dame un beso de amor Quiero decirles que un brazo y mando tus amores El brazo y mando tus amores El brazo y mando tus amores El brazo y mando tus amores Quiero decirles que un brazo y mando tus amores Quiero decir de esas sabias que si no me pesan, revuelo. Mi pensamiento, mi vida y todo mi ser son bellas. Es la mujer que más quiere, mi luna, mi estrella. Música Acércate más a mí y dame un beso de amor. Quiero decirle tu cariño, llevando tu sabor. Acércate más a mí y dame un beso de amor. Quiero decirle tu cariño, llevando tu sabor.